La verdad que va a funcionar la renovación de la SUE Estudiantil hasta el mes de septiembre, más precisamente 16 de septiembre. Creemos bastante prudencial el tiempo para poder renovar este beneficio. Recordemos que el beneficio se cortó cuando arrancaron las vacaciones y que no es de renovación automática, debemos ir a la oficina de la SUE, tanto acá en el centro como en la zona norte de la ciudad, en el centro municipal. En los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20 aquí en Rivadavia y Pringles y en el barrio de Baperón de 17 a 19. En consecuencia, le invitamos a todos los estudiantes, ya sean de los niveles primario, secundario o terciario, a que asistan para poder contar con este beneficio que debemos recordar, que es el 50% del valor del boleto único. Es decir que solamente pagan 525 pesos. Sí, estamos en los últimos ajustes, estuvimos capacitando tanto a las empresas de remises como también ya al recurso humano de la subsecretaría, a fin de poder entrar lo más rápido posible en esta era digital que nos propone día a día para que puedan competir de manera igual con otras plataformas que también brindan el mismo tipo de servicio. Así que vamos a seguramente estar anunciando en breve esa posibilidad que van a tener los vecinos y vecinas de la ciudad de Formosa de viajar en los remises y taxi a través de esta plataforma digital que es Fermosa, tu ciudad en movimiento.